Ok, 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 vamos arriba, vamos arriba Vamos a iniciar Aquí fue donde quedamos la última vez Vamos a poner claro Un momento Entonces Bastante mierda ahí dentro Así que cuidado Bastante mierda ahí adentro Me va a caigar Elena Aipel Mierda ¿Lutes encendidas? Estoy jugando con vosotros Qué payaso ¿Por qué nos sorprenden? ¿Y esto? Bueno No 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 Me hendete ahí tipo No No volvieron nada, eh. No volvieron nada, no volvieron nada, no volvieron nada. 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 ¿Dónde está el yunque? Pensaba que no lo conseguiríais, así que no llené el depósito. Supongo que ese es tu trabajo. El surtidor está por ahí. El surtidor... Hay gente... Entrad aquí. Tengo munición atrás. Mantente alejado del mostrador de delante. Te estoy vigilando. Pues ya tiene deto aquí... ¡Tatakaa! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Vue! ¡Vue, vue! ¡Vue! 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 Ah, maldita sea La voy a cogerle nada Dije que no le dio Un boomer No voy a ir con vosotros No voy a ir con vosotros Ah, venga No voy a ir con vosotros 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 Ahí murieron Control Tenemos el vehículo Y volvemos a buscar Al resto del pelotón Rápido, Marcus Los Locus y los Krill Han lanzado un gran ataque en su posición Mierda Entrad Estad No voy a ir con vosotros Si Tiene que dejan Es que vamos a ir con vosotros Tienen que ser críos de fusión la torreta UV. Especialmente sólo pueden mover la torreta UV. No los dos. No hay que ser críos. No hay que ser la fuerza de la torreta UV. No hay que ser. No hay que ser. No hay que ser. Tiene que ser una fulina. No hay que ser. No hay que ser. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Buenas noches Ya era Ven por aquí ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos bien. Baja, baja de Facebook. Y ahora... No va, bro. No salgamos de sol pared. Y nos vamos a pique. Ya casi estamos. Si... No, no, no. No, no, no. No viene el tiempo. Uno fuera. No viene el tiempo. 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 Ok. No viene el tiempo. 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 No estábate. En el video donde me di en Toma Pum, eh Toma Pum, eh Toma Pum 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 Si logramos matar a estos tíos Eso ha sido inmemorable Yo no he visto a nadie en lo directo Ni a Edward lo he visto por aquí Nada, pero hay muchos enemigos aquí, ¿eh? No, 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 no No, 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 no No, 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 no andamento ¡Gracias! 9, 6, 7 40, 40, 41 ¿Vale? ¿Se duplican la pena? ¿Esperado un ataque por este? ¿¡Gracias! ¡Oh! No se muere En la cabeza que le voy a dar Esa vez casi nos pilla ¡Retiremonos! Retiremonos Ya ves Adiós Fue la ruta ¡Pues pilla! ¡Pues pilla! ¡Pues pilla! ¡Pues pilla! Pues si, no he visto a ninguno de los muchachos conectados. Ha entrado en directo. Ni a Ewar ni a... Ni a los demás. Recibido Delta, el elevador de la estación de bombeo no funciona, así que tendréis que entrar a las minas por la fábrica. Seguid por esa carretera. Afirmativo. Vamos. No sé a dónde vamos ahora. Maldito Junker, qué pedazo de mierda. ¿Puedes arreglarla? Con las piezas adecuadas, él puede arreglarlo todo. ¿Será por...? ¿Será por aquello? ¿Cuál? Estoy cogiendo a pie ahí. Enemigo. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Hmm. Los demás se quedan atrás. Nada más me mandaron un solo compañero. Ay, qué bobo. Vamos. Uh. ¿Qué era eso? Control, tenemos algo así como infames encendidos por aquí. Recibido. Habíamos recibido noticias de infames que brillan con luz tenue. Quizás se deba una exposición directa a la emulsión. Cuidado, son extremadamente volátiles. ¿Volátiles, entonces? Vamos a volar, entonces. Uh. Vamos a volar ya de abajo. Abre esa puerta. ¿Puedes...? Está cerrada. Busca Jackie que la abra. No funciona. Estas puertas son muy gruesas. Control aquí Delta. Estamos en la fábrica, pero la entrada está bloqueada. Recibido, Delta. Lo siento, pero no veo ninguna opción en la pantalla. Vale. Tardaremos menos si nos dividimos. Bien. Cole, Peer, vosotros id por ahí. Iremos por la derecha. Usad la radio cuando encontréis una entrada. Tío, no sé. No parece buen ir. Bien. Tendré en cuenta tu opinión, Gus. Ahora vamos. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ve, Cacón! ¡Vamos! ¡Joder, Marcus! Lo superará. ¿Dónde? ¿Dónde? No sé dónde entrarán ellos, ¿no? ¿Dónde? No sé dónde entrarán ellos, ¿no? No sé dóndeandroucky. Voy a estar por aquí. ¡Oh, mierda! ¿Has visto eso? Sí, lo he visto. Y preferiría no haberlo hecho. Que parezca eres.. Abre de balas, Déjame coger bala de atrás Vean como gritan, ahí vienen, ahí vienen Vamos a mantenerse lejos de ellos Explotan Vamos a mantenerlo lejos Con pierda Estar caigando demasiado ¿Dónde están? Ok, hay que tener cuidado, a ver Uff, shit Mierda Hay que jugarle así De lejito Sniper Ok, vamos arriba Por aquí entonces Y que negativo Y que negativo Vamos a volver entonces A ver que hay por aquí A ver si hay Granado o algo No A ver, no A ver si me está, me está gustando el juego este Me ha adaptado El otro ya está adaptado Ah, pues déjame ver, aquí tiene que haber Munición No 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 sé por qué avisé mansión por ahí no se pasa por ahí no se pasa Ah que esta muy oscuro eh, pero es que que sube, trata de subirle el brillo al teléfono Un problema eh Supongo que tenemos que devolver un patrón entonces Vamos aquí entonces Es que este juego no, no, no tiene noción para uno subirle el brillo Si, quizás sea complicado, pero oye, no se lo digas a Bill, ya esta cagado de miedo Ok, déjame chequear a ver Reload partida, opciones Configuración de juego A lo mejor no me sale la opción ahí de Eso tiene que subirse el brillo No Jugadores F2 amigos Entonces No se Si, porque yo ahorita salí a ver si Y Encontraba la opción de subirle el brillo y no No lo encontré Ver, col, estamos dentro ¿Por qué habéis tardado tanto? Llevamos aquí al menos dos minutos Bien hecho sabiondo Danos tu ubicación El sótano Y está húmedo Control, aquí Delta, estamos dentro Recibido, seguid por la fábrica hasta que encontréis la sala de control de los carros Usaré los carros para llevaros hasta la mina Déjame ver El menú principal a ver Perfil de jugador Por ejemplo, campaña, logros Opciones Configuraciones Configuraciones De juego No, esa no es Eso no es de eso Configuraciones De control Entonces le damos a video Entonces mira, aquí no tiene esa opción Resolución de pantalla Pantalla completa Ah si, mira que brutus Y no lo hay Vamos a ver Ahí no se ve, verdad que no Entonces debería de subirlo Hasta arriba Vamos a subirlo todo, verdad Vamos a subirlo todo A ver Vamos a dar la campaña Ahí si ve, chequéate a ver Si se ve Si se ve más claro ¿Por qué habéis tardado tanto? Llevamos aquí al menos dos minutos Bien hecho sabiendo Danos tu ubicación El sótano Y está húmedo Control Aquí Delta Estamos dentro Recibido Seguid por la fábrica Y ahora como se ve Hasta que encontréis la sala de control de los carros Usaré los carros para llevaros hasta la mina Delta, no podemos perder el tiempo en saludos Tenemos que encontrar esa sala de control Cuidado con el Coco A ver si podéis volver a encender las luces Delta 1, corto y cambio Y eso que tuviste que Le subí el brillo Toda Está cerrada Y es gruesa para cortarla No, ahora está internativa Hay que buscar Se está rompiendo toda esta vaina aquí Para, para, para Pero tú Tú lo ves más o menos Si le sube un chingue brillo Ok, ahí se ve Ahí anda Bueno, ahí está lo perió Mi madre Eh, creo que lo tengo Sí, ve Lo has conseguido Eh, apágalas, ¿quieres? Eh, ¿qué? Da igual ¡Alto el fuego! Cerdo Por fin El equipo de rescate ¿Qué haces aquí? Estaba esperándote Estoy listo Estamos buscando la sala de control de los carros ¿Dónde está? Ahí se ve mejor Tenéis que bajar al piso de la fábrica por esa puerta Pero está cerrada ¿Qué te parece si nos ayudas a abrirla? ¿Quién? ¿Yo? ¿No nos vamos? Aún no Vamos Aún no Bueno, ahora somos tres Aquí Delta 1 Procedemos según lo planeado Pero tenemos a un superviviente con nosotros ¡No, mierda! Pregúntale si ha visto algún geobot Aún necesito uno para nuestro yuker Oye, Vir Sigue buscando esa sala de control de los carros Corto y cambio Mi viejito con su pistolita Delta 2 adelante Cuidado con los conductos Recibido No vais a creer dónde hemos estado Control ¿Pueden darnos la ubicación de Delta 2? Las lecturas del kit son confusas Parece que están ¿El sistema de alcantarillado? ¡Hay mierda por todas partes! Venga, Vir ¿No te viene mal un poquito de esto? Mejora tu sistema inmune Sí, también genera enfermedades Delta 2 corto y cambio No puede ser Da asco Hola, chicos Puedo olerlos a más de un kilómetro Vete a la mierda, tío Baja aquí y verás como te gusta Hay sitio para uno más Hemos montado una fiestecilla No, gracias No te pares Nos veremos en los carros Tengo yo en la cloaca Ahora yo le toco en la cloaca Por aquí Si está más claro Hasta yo Me conviene más Tener cuidado porque estos montricos explotan Nos queda trabajo por hacer Por favor Si nos quedamos aquí Seguro que nos matan Relájate, ¿quieres? Relájate Los guías dais asco Menuda pata de cerdos fascistas y saquinario Si atajamos por aquí Estaremos bien ¿Y desde la kleinería? ¿Cuán defera? ¿Cuán defera? Mira por donde pisas ¿Cómo odio este lugar? Y de años se los comían el viejito Bueno ¿Dónde será que va y lo pasa? Mira, me trabé Se me quedé trabado Si Se trabó Cargar Se quedó trabado Si atajamos por aquí estaremos bien Mierda, se ha ido Tudencia, no podemos pararnos Mira por donde pisas Como odio este lugar No 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 1 Tuve que, tuve que hacer una jugada ahi Perdóname como diablo yo esta noche Hay escaleras por aqui Nosotros venimos por ahi Pa'lante No me encuentro No me encuentro Escríbete Forza laVIS No, no te escuchamos No! ¡Espera! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Venga! No te lo he dado ¡Ah! ¡Valita sea! ¿Cuántas...? Hmm... ¿Cuántas hay que yo me cae por ahí? ¡Mierda eso! ¡Mierda eso! ¿Cómo te cabrón lo hablo por ahí sin caerse? ¿De acuerdo? No se cae... ¿Por qué no se puede pasar? ¡Vale! ¡Oy! ¡No es! ¡Vale! ¡No te detenemos! ¡Vale! ¡No te detenemos! ¡Vale! Así por aquí. Yo vi que he doblado por aquí. ¡No! ¡Ah, maldita sea! ¿Cómo diablos pasa uno por ahí ahora? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá donde se rompeó! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Acá hay como otra vez. ¿Dónde está el otro? ¡Vamos allá! 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 este juego yo no lo he probado con el control eso del mal la temporada con el mando eeeh... equis iré a la... aquí, aquí, aquí como no cambia de alma ok, entonces... en la palanquita... ahí son las granadas... aquí toda... aquí apunto y disparo ¿para dónde es que vamonos? por aquí... ¿qué te parece? mira... con control... con la torsión... ok... entonces... que algo interesante... vamos a ver... no... esa pistola no me gusta... ahí sí... ahí recarga... no puedo parar el tren eh... tenéis buen aspecto chicos... y también oléis bien... no quiero oírlo tío... ni una palabra... como quieras tío... ¿qué pasa con el resonador Cole? ¿aún está entero? ya lo sabes... el tren... funciona... ya estamos... ya estamos... estamos a las cuatro... pero no importa... miren... aquí hay que abrir esta pocaria... está cerrado... está cerrado... qué incómodo... así para disparar... ¿para allá o para acá? ¿para allá o para acá? Más o menos... vuelve la lluvia... es que el tren es muy raro... está cerrado... si... no lo vale... sin prensa... donde estoy... lo que va a ir... no es porque creo que lo va a ir... sobre ello... que... hay que... en ese momento... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos para aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Yo no me voy a vencer. Control aquí Delta. Estamos en la sala de control de los carros. Recibido Delta. Que todo el mundo coja munición. Coja munición, señor. Ok, ahí es que nos vamos a matar toditos. ¡Hagámoslo! 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 ¡Ahora! 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 ¡Ahora o... ¡Ahora o... Dice! un control venga hombre, el tren está a salvo en los raíles muy bien acabo de no parar por aquí ok ¡Oh! 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 ¡Noционo! Acab PVized ¡D Samus! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Jairo? Ahora jugando con mandos, ¿cómo lo hago? ¿Qué te parece, Jairo? ¿Qué es lo que te parece, Jairo? ¿Qué te parece, Jairo? ¡Jairo! 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 ¡A ver, Jairo! Creo que leo mucho He movido mucho ya Mambo Sí, ya me he acostumbrado a jugar con mando Ese controlcito no lo cambio yo por nada Y eso que cuando yo lo compre fue algo barato Ahí No 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 Toma Puma Este control ya lo compre yo a molito Suerte que yo lo compre barato porque esos controles en realidad valen nuevo, nuevo Salen en 3.000 y pico Vamos a ver 2.41, yo creo que tenemos más de una hora Acabemos con esto y salgamos de aquí antes de que vuelvan los Krim Estoy de acuerdo Una pistola Tres lanzagranadas Si pero yo no Yo no dejaría Ahí esta la pistola Vamos a la mientras tanto ¿Dónde que hay que ir? Por aquí Por ahí que estamos ¿Qué es lo que está pasando? Por aquí No es tan bueno ¿Dónde está? ¿Y aquí para dónde? ¿Por aquí no? ¿Por aquí entonces? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Buenas noches peluca gamer ¿Dónde está? 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 Tengo que subir para allá Tengo que subir para allá ¿Dónde está? Ah, por aquí. Tengo una sorpresita ahí. Ok. Aviso a lo de peluca y se fue. Oh. No sé qué pasa. Ya. Es buenísimo ahí. Es la mierda. Ok. Continuamos entonces. ¿Y dónde se quedan los compañeros míos? Ah, me están disparando allá arriba todavía. Cargado. Cargado. Formad. Enseguida estoy. Parecen cargas ahí. Viene, viene, verá. Uh, sí. Calga, 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 calga. Toma acá, toma acá. Cuánto. Viene. Enseguida. No hay. No hay. No hay. Voy a ponerme aquí entonces. Voy a ponerme aquí. No puedo dispararle, ¿no? Muy bien. ¿Tiene que dispararle desde lejos o por qué? Creo que no lo estoy haciendo nada ahí. Ahí coge el mambo el tiempo. ¿Por aquí? No lo creo. No hay manera. Tendremos que encontrar otro camino. Mierda. Ahí que gola esa vaina de ahí. Qué joder loco. Vamos a ver entonces. ¿Por dónde? ¿Portamos un sitio? A ver, a ver. ¿Dónde será que está? Ah, por aquí. Sí. Bien. Bien. Ya está bien de fallar. ¿Cuál es tu estado? Aún estoy de camino. ¿Quién sabe dónde demonios estamos? Nos hemos desviado de nuestra ruta. Seguimos avanzando. Si llegáis primero a la estación, nos guiaréis. ¿Vale? Hechos. Hmm. Ahí suena lo montrico eso. ¿Oyes eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Claro que toco. Caruda mierda! Están gritando ahí. No, es feo, no marido. Ahí se cambia más rápido la sala. Bien, se nos acaba el tiempo. Tenemos que dividirnos y encontrar la estación. Estoy seguro que por ese lado, si no vamos por ese lado se va a caer esa piedra. Mira de que color está. Espero estar en el camino adecuado. Sí, ambos lo esperamos. Ok, le va a tocar a ese lado y a mí a este. Ok, muy bien. Póbrete, póbrete. Póbrete, póbrete. Póbrete. Póbrete, póbrete. No, 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 no. La daña ahí. Póbrete. 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 Headshot. Póbrete. Eh, dámeme a ver cuál cojo esta. Cagado de coeta. Pistolita. Qué detalle. No sé si coge el camino más fácil. Póbrete. 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 Ok. Y a uno por ahí. Me estrabeo con los controles a veces. Yo soy bueno con el franco donde sea en juego. Vamos a ver. El compañero mío esta de aquel lado. Dime que tu crees que no pase si caemos ahí abajo. Wow. Pero cuanto mide esta maldita mina. Debemos de estar cerca. Tir, ¿aún estáis ahí fuera? Si, por desgracia. Ok, vamos a ver. Que hay. Un cheque. Mira eso. La temperatura de SP no pasa ni de 40. Jugando. El otro yo creo que subió como a 40. 45 o 50 eh. Es mucha la diferencia. Entonces. Aquí se lo pegamos. 45. Si, si. Por donde será, por ahí o por aquí. Si, por ahí. Ahí vienen, ahí vienen. A cubierto. A cubierto. A cubierto. Voy a encontrar una... Sí. Es una... No puedo ir. No puedo ir, no puedo ir. No puedo ir. No puedo ir. Vamos a levantarse Oh, dios mio. Solo cuenta a su LED ahí. Vamos. ¿Vale? Que detalle. Que detalle. Oh, mierda. ¡Corpser! Bien, es él o nosotros. No hay vuelta atrás. Ben, tenemos un corpero. ¡Aquítese a eso! ¡Explicate la moto! ¡Bien! ¡Vamos para allá! Mi madre. ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Oh, Dios mío! ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿O por el lado de abajo? eso se rompe por ahí no se puede yo voy a tener que meter y no por ahí ah 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 solo en la sana es la cara que hay que darle mucho en la sana es la cara que hay que darle 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 Por acá levanta de pie, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así que no podemos dejar caer. Para que levante. Lucha para adelante. Lucha para adelante. No puedo pasar por ahí. ¿Y cómo lo matamos? Lucha para adelante. ¡Mierda! ¡Pero bien! Justo a tiempo. Acabamos con él. Yo no puedo creer que hayamos fallado. Rencado, configurado y listo para ser ejecutado. Y la hora. 515. El sol está a punto de salir. En marcha. Compadre, vámonos de aquí entonces. Viste caraña, ni más grande. WTF. Por aquí, ok. Compa, venga. Antes son los muchachos. Ya estaban aquí esperándonos. Nos estaban esperando. Ahí está. Ya, pero esta cueva no tiene fin. Mira. Mira. Y un ACP. Proteja la estación de bombeo. Mira todo ese zumo. Oye, Marco. ¿Cuánto crees que vale toda esa ilusión? Creo que no sé contar tanto. Hay algo por ahí, dame. Por fin. Ahí está. Bien. Este es el plan. Tom. Tom. Vamos a entrar directamente. Cole. Peer. Vosotros dos iréis por la derecha y nos curiréis. Por encima de todo hay que proteger ese resonador. ¿Entendido? No. Ya. 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 No les podemos entrar al de neglected. Com plots. Bueno... Vamos. Vamos tú. We akan tomar donde uno ya no había hay. Bueno? Vamos. 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 Wame. Vamos. Vamos. Eh, yo no. Ok. ¿Oyes eso? ¿Qué demonios es ese ruido? No es más que el viento. Sí, claro. ¿Cuándo fue la última vez que el viento te llamó enemigo? No son drones. Oh, mierda. Parece que han mejorado. Se llaman Guardias Zero. ¿Crees que saben qué hacemos? No estamos aquí vendiendo galletitas. Así que saben que algo pasa. Estamos aquí vendiendo galletitas. Despejemos esa estación. Se asoma una y para darle un plomazo. Bájanse ahí. Uh, 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 uh. Está armado. No se debe hacer decir que no hay nadie. Lo tengo solo ahora. Uh, we queste v regulate a tonteria. Por ahí va. Mira, lo he matado. No me saca la manita ya, eh. Espérate tú, espérate. Vamos a matar a que tigre de ella. Espérate, dame yo. Ah, espérate, espérate. Gracias. Ahí quedó. Espérate. 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 Oh, casi, casi que me he dado. Uy, Dios mío. Tengo que asomar la cabecita. Dios mío. Para. Los guardias son más fuertes que los drones y más rápidos. ¿Tú crees? No me había dado cuenta. 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 ¿Cuál es un solo? No lo veo, no lo veo, no lo veo. No lo veo. No lo veo. Tiene miedo ahora. No. Ahí uno por aquí. All right, parado. A ver por aquí estarán... Buen trabajo, bien, es hora de volver a casa, Birt, instala el resonador, volvemos a poner en marcha ese elevador. Uy, dos horas ya, eso, ya, ya, me he enviciado en el jueguito este, a ver cuánta bala tengo de Sniper, veintiuno, botón esta. Aproveito que me lo mate a todito con Sniper, y soy bueno con Franco, lo he tirado, volvemos arriba, echará por aquí, ah no, aquí es el botón que tiene que presionar. Yo creo que tenemos que dejarlo de aquí. Uy, ya se van, se van dos horas, ya, está bueno. Hay que dejar algo para después. Estoy yo comiendo galleticado, man. Estoy yo comiendo galleticado, man. Yo creo que control, aquí Delta, hemos terminado. El resonador ha sido detonado. Lo has conseguido. Lo has conseguido, Marcus. Espera, los King Raven están en camino. ¿Entonces volvemos a la base? Gracias. Supongo que sí. ¿Qué? Porque he terminado. Quiere una. Comida, tío. Comida caliente. Todo el día. Delta. Malas noticias. No ha funcionado. ¿Qué quieres decir con que no ha funcionado? No. 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 Es una manera que hicimos el trabajo de Val. Se pudiera hasta mandar a una. Quiero decir que ese asqueroso resonador no ha cumplido lo prometido. Según Asia, estamos perdiendo datos en, joder, no sé, en casi toda la red. Ni con cien resonadores haríamos mapas de esos túneles. ¿Y qué? Usaremos este solo. Lo usaré para partirte los dientes. ¿Qué te parece? Calla y piénsalo bien. Mira, Fénix. Esos túneles son de Locust. Sabes que tengo razón. ¿Dónde has encontrado eso? Bueno, apareció en la pantalla cuando burlé el sistema. Los archivos estaban ahí. ¿Sí? Fénix, informe. Anya, ¿estás viendo esto? Afirmativo. Y el soldado Bir tiene razón. El Geobot muestra más datos de túneles que el resonador. Ah, esto es una mierda. Dame la ubicación de esos datos. El tipo le dijo, dice, que no ha funcionado la bomba que puse a ver. ¿Cree que aún es capaz de volver a casa, Fénix? Sí, señor. Devíe a este helicóptero, teniente. Van a llevar al pelotón Delta a la academia inmediatamente. Recibida. Marcus, vigila tu espalda. Es el jefe de ello, mira. Recibida. Control. Bueno. El 64. ¿Estás solo? Ah, ¿quieres una cita a dos cinco? Lo siento, cielo. No eres mi tipo. Hay que corra a Adikos más adelante. Sí, el bando quiere que nos encargemos de esta mierda cuanto antes y avancemos a una nueva ubicación. Ah, no, la mierda. ¡Milémasis! ¡Espera! ¡Milémasis! ¡Soltado! ¡Facado para ello! ¡Milémasis! ¡Espera! ¡La zona de recogida es peligrosa! ¡Repito, es peligrosa! ¡Milémasis! 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 Bueno, creo que ya tenemos dos horas. Pues ya lo vamos a dejar hasta aquí porque... Hay que dejar algo para mañana, ¿verdad? Ay me he enganchado en el juego Entonces mañana nos vemos En el episodio número 4 del juego Ya tu sabes Nos vemos Gracias por estar aquí Ya hay bra Hay que ver que peluca fue quien entró Lo demás No se sabe donde está Nos vemos No se sabe donde está No se sabe lo demás No se sabe lo demás